Por primera vez en la historia del Issste, se nombró como directora de la Clínica de Medicina Familiar II de Guadalajara, Jalisco, a la licenciada en Enfermería y doctora en Administración Ana María Camarena Vega, quien obtuvo el puntaje y evaluación requeridos para dirigir la unidad médica. Tiene 11 años de trayectoria en la institución, tiempo en el que se ha desempeñado como enfermera en las áreas de Oncología y Urgencias del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. El Instituto extiende su felicitación y reconocimiento a Ana María Camarena Vega por su nombramiento para promover la mejora continua y el trabajo multidisciplinario en la institución, logrado a través de un proceso transparente, equitativo, honesto y justo. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México